Y cómo estás, me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez, estuvo a mi lado pero fue Diciéndome, que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver, quería estar conmigo como ayer Y yo me senté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía baby No llores más, mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar Y yo me senté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y como estás, me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez, estuvo a mi lado pero fue Diciéndome, que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver, quería estar conmigo como ayer Y yo me senté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía baby No llores más, mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar Y yo me senté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó ¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Qué persona es! ¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Sabe si es! ¡Ola mewon La más para el cuaderno! ¡Bien!